La 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 Mami Mi saco de pasco Mi saco de tiempo Para brindar amor Y compartir Mami Mi tengo un deseo Para brindar mi pecho Un sueño bonita Para dar realidad Mami Mi tushinio jesús Llevando iglesia Para mi pobreza Pidiendo el niño Para su bendición Yo vi en carudía Cantando de misa Con mi luz y pueblo Unida en corazón Mi no quiero milagre Si es para algún enfermo Mi no quiero milagre Me cura Para enfermedad tan cruel Mi no quiero milagre No quiero milagre Mi 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 no quiero milagre Si es para algún enfermo Mi no quiero milagre Mi no quiero milagre Bueno Mami «Enfermedad tan cruel Cu hora xo'n van Vencer Enfermedad tan cruel Cu hora xo'n van Vencer Enfermedad tan cruel Cu hora xo'n van Vencer Esa es la presentación de Jalitza con Zarel Auenote